Buenas noches Teatro Balboa Vamos a hacer algo un poquito diferente Os voy a invitar a un ratito a mi mundo Que se fue que traigan a mi mejor amigo aquí Esta es una que todos se saben Que sean las chicas Lo mejen solito en el coro Y cheque Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperada A base de mis mentidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Y antes de perder Me vista a mi camino Quiero mirarte un poco Soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrá Y abrá Y abrá Y abrá Y abrá Amén Amén Precisamente iba a decir eso Alan Que a pesar de escudarte con la Guitarra, pues con tu gesto Le diste vida a la canción, que es muy importante Se sentía que estabas Entregando todo Por Que la gente sintiera La letra y tu interpretación Te felicito, sabes Gracias, Alan Creo que fue a ti que en las audiciones O en la semifinal, le dije que Yo me dejo llevar mucho por lo que siento Y mi piel, y definitivamente Tú me hiciste sentir esta noche Gracias ¿Estás segura que lo que sentiste No fue el pellizco que te pedí? Repítelo por ver Perdona, son mis fans Mira, te lo voy a poner cortito y rapidito Tu mejor presentación by far Eso hace un artista Hacer sentir a la gente Gracias TVN-2.com Más de lo que ves en televisión ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.